Usted ha hecho el video de las que se desaparecen personas que se tocan así, ya le colocó una sábana Gracias Que desaparezcan ya Yo no veo a la niña Mira la tía donde están Miña no está ahí, miña está como rosa, venga Yo no quería dar la niña No quiero Oiga, yo vi un video por ahí en TikTok Usted ha hecho el video de las que se desaparecen personas que se tocan así, ya le colocó una sábana Gracias Broma, que joder y eso Sí, yo la vi Vivos que con unas papas, pero es distinto Porque dicen las palabras mágicas Y desaparecen a la persona ¿A la vi? Sí, en serio ¿La vi lo hacemos? ¿Con quién? A la sábana, con la niña Que está pequeña ¿Con la niña? Sí No, por supuesto, vuelve a aparecer Si es que es un padre de la tía Mi amor, déjame la tía que salga de la tía Ok Fija 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 Carlos se volvió loco Vamos a hacer un grupo de vallas para aparecer la niña De para que usted vea ¿Pero padre si vea? ¿Para y si vea? ¿Para y si vea? ¿Para y si vea? ¿Para y si vea? Vamos a hacer unas palabras mágicas Vamos a hacer unas palabras mágicas Y al decir las palabras La niña se va a desaparecer ¿Listo? Bueno Entonces Sabalín, sabalán Que la niña desaparezca ¡Ya! Jajaja Jajaja Wow V***** Usted quiere desaparecer? y no va a llamar sabalín sabalán ¡Venga, vamos! Sabalín, sabalán, nos vamos a desaparecer ahora mismo. ¡Ya! ¿Qué haces? No, mi mamá. Salía, pero el puto sí salía de eso. Pero no hay que hacer ahora y desaparecerá. A lo que sí, por eso es que tocas... Miren, la niña decía, lo vas a hacer, lo vas a hacer, lo vas a hacer y... No, esa no va a comenzar a hacer esa canción. Pero qué chinita, ¿no? Si usted quiere pasar mañana, lo van a estar parado en el cuarto. O, me llame entonces. Porque si se está sobrado, yo no voy a amargar por el... Pues llámeme, llámeme. Porque yo parado en la mañana. O si no se deja bien escuchar, se almole, entonces me despierta. Sí, yo siempre cuando le llaman así. Me despierta. ¡Vamos a ver, prevención! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, prevención! No, acá no lo recogió, acá lo recogió. Pero Marita, entrela, por se va a llover. Pero si la niña no está, mar... ¿Cómo que no está? Fija, como boba, no la ve ahí. Estás viendo la niña. Más bien, aleja. Entrela, porque va a llover, Marita. ¿Está yo, hijo? No, 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 no. ¡Ahí está de sangre! ¡Mira, está de sangre! Oye, don't you? Yo no estoy mirando a la niña, yo no la estoy viendo, Carlos. Yo no veo a la niña. Mira, tía, ¿dónde está? ¿Están muriendo locos? ¿Están muriendo locos? ¿Por qué? Yo no estoy viendo a la niña, Carlos. ¿Dónde está la niña? Pero ¿a dónde? Yo no la veo. No me voy a la niña. Pero si no la estoy viendo, Mauricio y yo. Oiga, Carlos. Usted me está tomando el pelo, papá. Cuando vamos a acomodarlo del estudio. ¿Aleja a la niña? Va a llover. Isa. Mami, vamos a bañar. Venga, vamos a bañar, ¿sí? Venga. La niña no está ahí, mamá. Ahí está, doña Rosa. Venga, ahí está. No está la niña. Ahí está. Venga, mami, ya. Llega, mami. Llega, mami. Llega, mami. Llega, mami. Ella queda de aquí ahorita. Llega, mami. Que se cae en la escalera. Cuidado, Mauricio. ¿Qué? 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 Yo no estoy viendo a la niña. ¿Cómo que no? Alisa. ¡La baña! ¿Qué? Mira, pero ¿cómo va? Oye, tía, está mal, ¿no? Está mal, ¿no? Está mal. Ustedes, tío, porque yo a mí y yo no estoy viendo a la china. ¿Quién sabe qué cosa rara estaba metiendo usted? Mira, ¿y si mejor no? No, o por eso por la niña. ¡Uy! ¡Mario! 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 Se metió la china, hermano. ¿En qué momento se metió la china ahí? Estaba rotada. ¿Por qué hay que la metimos ahí? Yo pensé que... Yo pensé que... No me iba a... ¿Dónde es loco, hermano? Yo entiendo que no la veía. Yo pensé que la veía en la china y que yo no la veía, hermano. Estaba rotada, ¿eh? Porque me tenía en la cita. No crean, no crean que ya se van volviendo así. ¡No crean que ya se van con nuestro colegio! ¡Mario, hermano! No crean que ya se van con nosotros por el tiempo. O sea, ¿no? ¿No crean que ya se van con nosotros? ¿Verdad? ¿Y Mauricio está grabando a una... No, no crean. ¡Mario, hermano! No, yo no! ¡Mario, hermano! ¡Mario, hermano! ¡Mario, hermano! Gracias.